Paz y bien, queridos hermanos, hoy, Jueves Santo, meditamos y reflexionamos sobre el misterio de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. En la última cena, Jesús instituye estos dos sacramentos tan importantes, Eucaristía y Orden Sacerdotal, que nosotros valoremos el misterio del pan de vida. Jesús que ha dicho, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Él se ha quedado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el santísimo sacramento del altar. Valoremos este gran misterio, así como el don del sacerdocio y oremos por todos los sacerdotes hoy en su día. Que les bendiga a todos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús te llama, síguelo. Amén.